Y con esta postergación, vos lo decías ahí en el discurso, Marcelo, que conocimos hace horas. Ayer a última hora lo comunicaba Diego Pirota y algo, digamos, si bien yo creo que hay que tener una actitud positiva en el sentido de que creo que hay pruebas contundentes y va a haber justicia por Débora más tarde o más temprano, evidentemente es algo incomprensible del juez que otra vez demora. Está claro que los acusados tienen todo el derecho de defenderse, lo que no puede ser que la justicia sea funcional a la defensa y cada vez que piden algo, le dé algo para demorar. La estrategia de la defensa es demorar porque ante las evidencias no las puede contrastar. ¿Cuántas demoras se dieron, Quique? Bueno, antes que nada dejaba decirte que emocionado todavía con lo que acabamos de ver, quiero agradecerle a Marcelo personalmente, a Nelson que ha estado desde el primer día, a Carlos de Lía, a todos ustedes que son los compañeros de Débora aquí en cámara y fuera de cámara, por el amor que nos han acercado, por cómo nos han tratado siempre desde la noticia y también por este hecho tan conmovedor y tan lindo. Lo homenajearon en el Colegio Nacional Buenos Aires porque estudió ahí, lo homenajearon en la legislatura con el tiempo que estuvo, lo hicieron en Boca porque es simpatizante del club y ahora en este lugar de trabajo que es una catedral del periodismo. Así que muchísimas gracias por eso. Después te voy a hablar como ciudadano común que ha sufrido la pérdida de su ser querido, de su ser amado. Y me siento indignado, entiendo que la justicia tiene tiempos, hemos sido muy cautos, hemos sido muy equilibrados en todo este tiempo, respetando esos tiempos que son a veces dilatorios, pero esto me suena a una falta de respeto, me genera indignación, porque estaban todas las condiciones para que a 24 horas hábiles se comenzara un juicio. Y esto lo venimos observando desde el pasado noviembre, vemos una mano rara, cosa que antes no lo habíamos visto en los procesos normales, estamos observando algunas suspicacias o nos genera algunas sospechas, es decir, ante los hechos tan contundentes, observar ese tipo de situaciones y de decisiones, cuando estamos pidiendo en todos los ámbitos creer en la justicia y que la justicia tome decisiones en función de generarle credibilidad a la sociedad, a la gente, bueno, con decisiones de este tipo, en este caso de este juez, no nos genera ninguna credibilidad y por el contrario nos genera muchas suspicacias y sospechas. Diego, además es raro, ¿no?, que en instancias anteriores se hayan considerado los recursos presentados inadmisibles y que ahora se le dé lugar, ¿no? Mira, ahora yendo un poquito a lo jurídico, este mismo juez hace un mes y medio atrás, al resolver el, dos meses ya, al resolver el rechazo de la probation, adelantó en la sentencia que ya sabe que la Corte no trata estos temas. Ya lo dijo, él lo escribió, y por eso se los rechazó también porque no correspondía, porque no procedía. Hoy, sin ninguna justificación legal, no se ampara ningún artículo, pero a su vez contraría a los artículos del Código que dicen que esto que hizo no se tiene que hacer, concede la posibilidad de que porque se presente un recurso ante la Corte, que tienen derecho a presentarlo, interrumpir el avance de un juicio que empezaba el lunes que viene. Eso no es legal, ahí me quedo en la cuestión jurídica, eso no se ajusta a derecho. El juez está haciendo lo contrario a la ley, dilatando, como decía aquí, que desde noviembre venimos observando esta situación de que tiene que poner una fecha de inicio de juicio y recién la tuvimos para este 10 de junio. Cuando va a empezar el juicio, lo suspende. El juez ya sabía que no iba a hacer el juicio, lo sabía porque no convocó testigos. Entonces, esto que hizo ayer fue una farsa. La farsa de decirnos que se frena el juicio porque hay un recurso pendiente que no corresponde que frene el juicio, fue una farsa porque el juez ya sabía hace días que el juicio no lo iba a hacer. Las razones, obviamente, no están en la causa, están afuera del expediente. Y ahí es donde entran las suspicacias de las que habla Quique. Si legalmente no se apoya lo que está diciendo, tengo que pensar que es ilegal el apoyo que encuentra. Y la verdad que desconozco las motivaciones que tienen, pero no son buenas. Ahora, Nelson, elementos hay de sobra, ¿no? Mira, absolutamente. Y eso es muy importante lo que marcás, Carolina, porque por supuesto están las técnicas jurídicas y después están los hechos, que son sagrados. Yo vi la autopsia de Débora, la vi íntegra, que es una autopsia impresionante. Porque reimpresiona, digamos, lo que sufrió. Y lo que se vio es tan claro en cuanto a la perforación del esófago. Quiero decir esto, por supuesto ningún médico, ninguno de los médicos que la trató quiso dañarla. Ninguno se propuso dañarla porque estaríamos ahí frente a un hecho ya criminal doloso. Pero hubo un daño. Y el daño es muy evidente porque una de las cosas que te impacta cuando ves la autopsia es en el momento en el cual se ve el agujero del esófago. Un agujero que se ve la perforación, se ve a simple vista. Y en la grabación original, el perito de parte de la clínica dice, el agujero. Así que los hechos constituyen, digamos, tienen un valor de peso. Porque por supuesto, ¿qué es lo que va a definir aquí esto? Los hechos. Y está claro esto, digamos, el hecho de Débora es un hecho altamente inusual en el mundo. Prácticamente no se registran muertes de personas por una perforación esofágica en un lugar, digamos, estándar. Para que nos demos cuenta de la dimensión que tiene este caso, que ha llamado la atención a los que lo han conocido en el mundo. Y para que veamos efectivamente lo fatal que fue. Porque esa perforación esofágica. Débora tuvo dos elementos lamentablemente concurrentes para esta fatalidad. Lo primero que ocurrió fue el día que ella pidió, porque se sentía mal, el sábado ese que ella pide, la asistencia de médico a domicilio. Ella estaba efectivamente con una molestia en la zona abdominal. Y algo que sorprendió a los que siguieron el caso, y a mí me sorprendió cuando yo lo vi, es que quien la vio le indicó una inyección de corticoides. Y esto fue algo que, digamos, obviamente a ese dolor que ella tenía lo agravó. Y por eso ella concurre a la guardia con ese dolor que se le agrava y concurre casi a una situación de emergencia. Y por eso ella tenía una endoscopía prevista para el día miércoles, que iba a ser, no en un lugar porque tiene valor de periodístico, en GEDIT la iba a ser, creo que sería el doctor Luis Caro. Y entonces, obviamente, con buen criterio, quien lo vea ante ese dolor y dice, le vamos a tener que hacer una endoscopía. Por eso digo, fíjate vos, hay un primer elemento de una mala indicación médica que agrava su situación. Y eso explica, además, en gran parte, lo que ella, además de la perforación en el esófago que tiene, son algunas lesiones ulcerosas en el estómago. Y sobre eso aparece después la lesión, la perforación. Con un dato muy, digamos, muy sugestivo. Ustedes saben que cuando se va haciendo este procedimiento, se va escribiendo qué es lo que va pasando. Y el médico endoscopista, cuando ingresa a la parte inferior del esófago, dice, encuentro dificultad para avanzar. Quiere decir que allí hubo, efectivamente, está la concausa de esto que llevó a este trauma, que fue efectivamente letal. Porque después, obviamente, ¿qué sucedió? Cuando se la intentó intubar para reanimarla, que fue muy difícil, el oxígeno que entró a presión por la máscara, entró directamente al mediastino por ese agujero y le quitó cualquier posibilidad de sobrevida que hubiera tenido. Así que, narro esto, Carolina, técnicamente, porque digo, y por eso es importante tu pregunta, esto tiene un basamento en los hechos irrefutables. Por eso la necesidad de que el juicio no se haga. Porque es tan notorio, tan evidente, y está tan demostrado, más allá de que ahora encima le agregamos la responsabilidad post-muerte de Débora, que tiene que ver con la responsabilidad de la clínica en el encubrimiento posterior a la muerte de Débora, para que no conozcamos todo esto. Lógicamente lo supimos porque hubo una investigación, hubo una autopsia, hubo peritos que intervinieron y nos dijeron lo que Nelson les acaba de contar. Y la única necesidad que existe es que el juicio no se haga. Porque si se hace el juicio, esto va camino a lo único que hasta ahora el proceso nos marcó, que es la responsabilidad de los médicos. Y ahora, inclusive, conocemos también una actuación indebida por parte de las autoridades. De la clínica. Recién escuchábamos a Marcelo decir lo que tiene que decir un amigo en este momento, que es hay que mantenerse fuerte. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿de qué manera? ¿Dónde encuentran esa fortaleza? Bueno, yo creo que la fortaleza está andada en que desde el primer día resolvimos y decidimos que hay que seguir, que están los hijos de Débora, que son la continuidad de su sangre, que está la familia, que estamos nosotros. Y voy a hablar otra vez como un ciudadano común. Es decir, en mi casa, una señora que es prácticamente mi familia, que trabaja hace muchísimos años, más de 25 años, sufrió la pérdida de un ser querido en una situación similar. En la corporación de San Martín, lo de Débora ocurrió el 6 de febrero y lo de ella el 30 de mayo pasado. Y no pudo hacer nada. Entonces, esto, gracias a todos ustedes, a los que están aquí y a la prensa en general, podemos hacerlo y podemos moverlo, aún con tantas dificultades, porque tenemos amigos, porque somos de los medios, porque quizás podemos apelar a determinados recursos. Hay gente como la que te mencionaba, Carla, que falleció con 30 años también en una situación así, que no puede hacer nada. Entonces, por Débora, como bandera, y por todos aquellos que en silencio no pueden decir nada porque no pueden expresarse, no tienen un medio, por todos ellos nosotros vamos a seguir peleando. Y les quiero decir aquí algo que estoy absolutamente convencido. Habrá justicia. Un mes más, dos meses más, pero habrá justicia. Contra la mentira no se puede. Y máxime, cuando se quiere una pequeña mentira, sobreponerla a tantas verdades de la sociedad argentina, de los medios argentinos, del poder público argentino. Entonces, un mes más, un mes más tarde, habrá justicia, lo vamos a lograr, y será un caso que marque un antes y un después. La bandera será Débora, pero por todos aquellos que no han sido Débora y que han pasado por la misma situación. Y además, ¿sabés qué? ¿Sabés lo que te da pila? Débora. Porque uno... Ella hubiera actuado igual, exactamente igual. Yo me acuerdo que, bueno, lamentablemente, el día fatal, ese 6 de febrero, ellos tuvieron que tomar una decisión muy difícil, porque quizás hubiera sido más fácil decir, bueno, conformarse con lo que dijo la clínica, les dijo una barbaridad, y cada uno sigue su vida. Ellos toman una decisión muy difícil, que decían, no, esto es así, vamos a hacer la denuncia, la autopsia, todo lo que eso implica, todo ese remover, toda esa historia. Pero Débora, y creo que lo dijo Kiki, lo dijo la mamá, Débora hubiera hecho lo mismo. Hoy estuvo la mamá de Débora Marta, hace poco la operaron del corazón, y el médico le dijo, no vayas. Y estuvo acá, y ella dijo, vine porque Débora hubiera venido. Y entonces yo creo que ese Débora, yo lo que digo, que ese ser de luz que es Débora, es lo que nos impulsa, nos da ánimo para seguir. Así que por más que inventen y embarren la cancha, todo eso, esto va a seguir hasta que se conozca la realidad, que ya se conoce, como dice Nelson, y haya justicia. Vos seguís con los madrugones de bien temprano a la mañana. ¿Qué te viene a la mente? Viste que la gente a uno se le dibuja en esos pequeños momentos, en los detalles. ¿De qué te acordás? No, la verdad, te digo sinceramente, todos los días me acuerdo de Débora. Hay un minuto, un segundo, cuando vengo en el auto, cuando empezamos, ponemos la foto de ella, decimos alguna cosa, así que la tenemos muy presente, muy presente. ¿Y qué para vos, todos los días? Porque también es lo que dice Marce, no, o sea, podés elegir o podrían haber elegido decir, bueno, ya está, hasta acá llegamos, debo hacer tu duelo y demás, pero frente a una situación de una injusticia tal, bueno, elegís pelearla y elegís pelearla todos los días. Lo tenés todos los días. Porque la decisión de ella, por cualquiera de nosotros hubiese sido eso. Ella siempre fue alguien que naturalmente luchó por justicia, desde el periodismo lo hizo. Entonces, el mejor homenaje para ella y la mejor motivación para nosotros es seguir adelante buscando la justicia. Ni venganza, ni hay rencor, justicia. Que se entienda bien, porque lo explicaba muy bien Nelson, cualquier profesional médico puede cometer un error. Es parte de la profesión. Lo que nos pone mal es que en ningún caso hubo la posibilidad de un acercamiento, de un perdón, de ponerse a disposición. Fue el contrario. Fue como dilatar, como entorpecer, como mentir. Encubrir. Encubrir, que es lo que nos pone mal. Pero yo a Débora la recuerdo siempre, la recuerdo en las canciones que compartíamos en un viaje, cuando estoy con Agustín y Luna. Marcelo dice la segunda parte cuando él se levantaba temprano, que la veía, yo tenía la primera, porque me levantaba con ella para ir a correr y ella se iba a trabajar. Y todas las sensaciones que tengo son de alegría y será siempre mi luz y mi guía a lo largo de mi vida. Esté donde esté, esté con quien esté, Débora estará iluminándonos a todos nosotros como sus seres queridos, no tengo dudas. Quique, ¿con qué te encontrás en la calle? Porque vos también decís, hablas de Débora como bandera, y es muy importante esto que decís, de visibilizar por otras tantas injusticias que quedan en silencio. ¿Qué te viene de la gente en la calle, que además la amaban? Que precisamente eso que decía recién, cuando se le produce un homenaje de la magnitud en la legislatura, aquí en el canal con sus compañeros, en Boca, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, yo en la calle recibo de cualquier ciudadano, que lo conozca o no, un abrazo, no aflojen, sigan adelante, estamos con ustedes. Y creo que eso es producto de Débora, de su amor, atomizó amor. Detrás de ella hay una multitud que nos da fuerza, que nos ilumina a seguir. Y creo que es producto del amor que dio en todos lados. Hoy lo dijo Marcelo y estoy convencido. Débora reflejaba amor en cada acto. Desde el buen día, a las buenas noches, y si tenía que decirte algo, te lo decía con total prestancia y precisión. Y yo creo que esa situación que nosotros percibimos ha generado tanta conmoción que con toda esa conmoción, insisto, habrá con este caso una intención después en la justicia. Y Débora, que ya duerme en paz, porque quiero decir esto, para mí ya se hizo justicia. Hay un juzgamiento social muy fuerte y que solamente falta muy poco es un trámite, unos papeles, pero que no va a tardar mucho en que lo podamos concretar. Pero es importante para todas esas otras injusticias que vos recién comentabas, con otro caso, otro caso similar, otro caso de encubrimiento. ¿Cuántas veces pasarán que uno no se entera, que una persona, un familiar se resignó y dijo, bueno, sabés que pasó y se encubrió, y en este caso, bueno, van por... Seguimos, no, porque nosotros solos no podemos, seguimos porque están ustedes, seguimos porque está la familia, seguimos porque tenemos dos profesionales brillantes como Diego y Débora, que con un compromiso absoluto trabajan 24 horas en la causa y están pendientes, es decir, nada es porque sí, obviamente. Y creo que producto de todo eso, lo digo y lo afirmo, vamos a lograr el objetivo, se hará justicia. ¿Cómo la definirías a Débora? Sí, un ser de luz. Muy altruista aparte, ¿no? No, sí, muy altruista, pero además esas personas, viste, que, bueno, como viste con ella, que iba a un lugar, viste, y había una sonrisa, como decía él, tenía convicciones firmes, pero, viste, como irradiaba energía positiva, irradiaba alegría, este, eso era Débora, un ser de luz, viste, y él lo es, lo es porque yo creo que todo lo que pasa ahora, también la hace presente, ¿no? Es importante esto, esto que decís, me acuerdo del texto que escribió Luciano Oliveira, que decía, no me sale hablar de vos en pasado, ¿no? ¿A vos también te pasa eso, Fíjate? Sí, inconscientemente me he remarcado que cuando hablo de Débora hablo en presente, y sí, está presente, no tengas dudas que está presente, y es absolutamente gratificante que así sea, como te dije, hay quien cree de una manera, hay quien cree de otra, pero lo importante es sentir permanentemente esa luz y esa guía de los seres queridos. Nelson, vos también trabajaste con ti. Sí, por supuesto, trabajó acá, digamos, hizo varias suplencias y me cubrió cuando tuve que hacer algunos viajes, y esto es lo que tenía, la coincidencia es plena, vos te encontrabas con alguien que transmitía alegría, muy altruista, alguien que además no quería robarle a nadie un centímetro más de cámara, esto es algo fantástico, ¿no? Que además, estuvo muy interesante, muy lindo lo que dijo Marcelo, te enseñaba, porque tenía un dominio enorme, y además, yo quiero marcar, también lo marcó muy bien Marcelo, el paso que ella dio, fue un paso de muchísimo coraje, ¿no es cierto? Porque ella acá tenía su carrera segura, indiscutible, de buena, indiscutible, así que, digamos, estaba en arriba argentinos y estaba en cualquier lugar en donde ella se lo propusiera y quisiera aquí del canal, ¿no es cierto? Y dejó algo que ya era, que lo dominaba, que era su metier, para enfrentarse a algo tan difícil como la política, empezando bien de abajo, ¿no es cierto? Y con lo que representa ser un legislador, que no es ser el jefe de gobierno, porque el jefe de gobierno va a decir, bueno, el legislador es una cosa que vos tenés que hacer un camino duro, ¿no? Y nos sorprendió a todos, así que, había, ella tenía un compromiso muy fuerte, ahí está la, sin duda, la transmisión de la casa de su mamá y de su papá, que fue un director médico de hospitales en la Ciudad de Buenos Aires, ampliamente recordado, así que ella traía esa cuna de vivir al periodismo en forma cabal y de entender al periodismo como un servicio para la sociedad. Y eso es muy valioso, porque además no es fácil de hacerlo, siempre te genera más complicaciones que la comodidad. Y era una compañía de trabajo fenomenal, porque además ella se preocupaba porque vos salieras lo mejor posible, es decir, esto es un medio a veces muy duro y por supuesto aquí en este canal hay gente de primera y siempre digo que estamos todos con la felicidad de buena gente que somos. De buena pertenecía a esa clase de buena gente, ¿no es cierto? Y te decía, uy, mirá, haz esto y salí así porque vas a salir mejor, ¿no es cierto? Y eso es algo muy poco común y es algo que todos le agradecemos y le recordamos. Y hay un tema que hoy oí y yo lo recordaba porque a veces me parece que bueno, entre tantas cosas pasa. O sea, Débora fue como una pionera en todo lo que es el tema del feminismo, en todo lo que es la lucha a los derechos de la mujer, digamos, mucho antes de que el tema se pusiera en la palestra pública y hoy sea un tema compartido por todos. Y bueno, lamentablemente yo creo que hubiera jugado un rol muy importante, pero lo jugó. Yo recordaba cuando le hicimos el homenaje en el estudio, ahora estudio Débora Pérez Volpin, que siempre hace años, ¿no? Porque nosotros también aprendimos. Cuando decíamos algún comentario con Marcelo Fiatcha, así, viste, futbolero, medio machista, decíamos, bueno, dejen los, los palos afuera, ¿no? O sea, por eso entonces les hablaba de reconstruir. Sí, sí, sí. No, pero era constante, era constante y siempre empujaba las notas que tenían que ver con eso, con historias para reflexionar. Pero además lo hacía con muy buen tino, lo hacía sin una posición de fanatismo. No, no, totalmente. Con una actitud docente, de comprensión y docente, que es una cosa muy poco común. Yo quiero valorarlo porque efectivamente ella fue una pionera, una de las primeras personas que yo personalmente la vi escuchando, la escuché con estos temas, ¿no? Ahora, ¿qué le dijeron, Quique, Marcelo, cuando les dijo quiero entrar en política, quiero involucrarme? Recién Nelson mencionó una palabra clave, entender que el periodismo es servicio. Bueno, esa vocación de servicio claramente la quería pasar a... Me acuerdo que fue un día jueves que nosotros teníamos una cena de equipo y ella me dijo pasame a buscar porque te quiero comentar algo. Bueno, pasa, además vivíamos relativamente cerca y me dijo mirá, voy a ir a la política. Yo dije, ¿vos estás loca? Porque un poco el planteo de... O sea, acá tenía una carrerón y estaba, bueno, como cuando uno está instalado, ¿viste? Estás cómodo. Y yo dije, mirá, es muy difícil. Y ella me dijo, sí, lo sé, pero bueno, tengo una serie de iniciativas que creo que en el periodismo no se puede hacer porque es cierto, nosotros somos observadores de la realidad y en la política supone que sos transformador de la realidad. Y se tenía mucha fe, así que lo hizo y lo hizo con una gran convicción. Sí, además, para mí no fue una sorpresa porque nuestras charlas habituales, Pocena, eran de política, mucha política. Y nos sentíamos los dos incómodos en el periodismo. Fue cambiando y se fue transformando que sentíamos que nos estábamos perdiendo la esencia por la cual habíamos elegido el periodismo. Incluso yo lo planteaba en la pareja y decía, yo creo que hay que salir y reinventarse. Y Débora siempre quiso hacer política. Lo hizo de joven y lo tenía pensado. Y un día, un sábado me dice, vamos a cenar tranquilos que te quiero comentar algo que me ofrecieron, a ver qué pensás. Y me dijo, me ofrecen incorporarme a la política. Y no me fue una sorpresa para nada. Lo avalé enseguida, le hice las consideraciones que me parecía que había que tener en cuenta para dar ese paso. Lo que sí, antes le pregunté ¿en dónde y con quién? Y bueno, ella estaba cercana a través de su militancia juvenil al partido y entró y me parece que estaba esa decisión de Débora sin dejar de lado los maravillosos momentos vividos en el periodismo que se demuestra aquí y en la pareja que habían armado con Marcelo en Arriba Argentinos, puedo asegurarles que fueron momentos de mucha felicidad. La intensidad del día a día. El hecho de querer hacer, de decir, ahora sí tengo las herramientas para transformar la realidad más allá de lo que podía decir y empezar como periodista. Y Débora estaba hasta que ocurrió lo que ocurrió viviendo sus tiempos felices de sentirse plena y reinventada. Y aparte desde la idea de aportar, de lo mismo, de servicio y demás. Yo me acuerdo cuando nos enteramos todos y también fue como una brisa fresca, ¿viste? De decir, uy, mirá, puedo creer en la política. Porque había una persona que no estaba, no era testimonial en lo más mínimo. Sabías que ella iba a ponerse a laburar. Tuvo una buena e inicial charla con Martín, Martín Lustó, que es quien la convoca. Y creo que ella había ido ya sin dudas, estaba convencida. Pero ese peloteo, mano a mano, creo que determinaron de un lado y del otro decir, este es el camino. No, además generó esto lo cuento por anécdotas que me contaron. Yo vivo en Villa Urquiza, ¿no es cierto? Y por supuesto, camino mucho por el vecindario y muchos vecinos se acercaron a decirme esto, lo supe después del fallecimiento. Miren, nosotros la fui, cuando ella ingresó a la política, nosotros, algunos me decían, yo no pensaba ir a votar y fui, me acerqué, cuando ella fue por Villa Urquiza porque caminamos y nos encontramos con la persona que imaginábamos íbamos a encontrar. Le pedimos hablar, hablamos tranquilamente, tuvimos 10, 15 minutos hablando y muchos me dijeron y fuimos a votar, por supuesto, votamos con ella con la ilusión de encontrarnos con alguien que en el contacto directo a la realidad nos devolvió exactamente lo mismo que nosotros veíamos reflejado en la pantalla. Es decir, el personaje de la pantalla se le escorporizó en una persona que era exactamente igual a lo que ellos esperaban. Así que cuento esta anécdota porque me la contaron vecinos que habían ido a verla cuando fue con una actitud de desafío y nos encontramos con alguien que efectivamente pudimos hablar sin problema, sin el protocolo a veces del político, entendió, conocía cosas a día del barrio, se ve que las había estudiado, así que cuento esto porque esto lo supe después del fallecimiento caminando la calle de Villorquiza. Quique, sí, perdón. Sí, yo pienso que Débora combinó una cosa que es muy difícil que es el rigor periodístico, la seriedad, tomarse muy en serio eso que contamos y una calidez y una humanidad enorme, esas dos cosas. Ahora hay una Débora que no conocemos tanto que es la Débora mamá. ¿Cómo era? Madraza, absolutamente madraza. El cuidado sobre todo por Luna era intenso en todo lugar. Quizá Luna, esto lo he percibido, es la que más sintió el impacto, ha crecido de golpe por esta vicisitud, Agustín también, procesándolo más tranquilo, pero madraza absoluta, estar en todos los detalles, no solo madraza, dueña del liderazgo de la familia, para los papás, cuando Aurelio estuvo enfermo, siempre estaba llevando adelante la aposta para sacar cualquier circunstancia y darle una solución con la mamá permanentemente, con sus hermanos, con el resto de la familia, o sea, Débora, yo si la tengo que definir, podés hablar de sus atributos, que es una mujer bonita, con una sonrisa y una mirada brillante, todo lo que vos quieras, es lo que podemos observar todos, pero en la intimidad, lo mejor de Débora es la buena madera, la buena persona, y eso creo que son un poco lo que se ve hoy en Agustín, en Luna, vos hablabas del efecto de la mamá, pero también del efecto de ella como mamá, pero fundamentalmente de lo que ha sembrado como buena persona, por eso te decía que sembró un amor en todos lados y hoy atomiza amor para salir a pedir justicia por ella.